¿Vale? No, lo siento tranquilo, no te preocupes Y vamos a abrir las dos paredes estas que hay aquí, ¿no? Ya que lo tenemos aquí en fila todo Vamos a abrirlo ya Vamos a tener cuidado con la puerta, ¿vale? No hay nadie en la puerta Bien Vamos a abrir esto por aquí, me gusta Ok Vamos a dronear incluso Y nos podríamos meter por... Exactamente, eso es Nos podríamos meter por CCTV y cortar ya por CCTV ¿Vale? Esto está todo abierto Vale Ok Si el pago pasa por esto, lo mato Está abajo en las escaleras Lo mato Está abajo en las escaleras ¿Qué onda? A ver si pasa la puerta Es esa puerta, ¿no? Se ha desmayado Es ese Se ha desmayado Es ese, es ese, es ese Vale, perfecto El montaño está adentro Vamos a plantar inclusive, ¿eh? Quita, 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 amigo Quita, quita ¿Vale? ¿Vale? ¿Es una al fondo? ¿Vale? Solo queda un atacante Queda uno de los enemigos Ok 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 Vale 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 ¡Vamos! ¡Sí, señor, amigos! ¡4K con Ace! ¡Me gusta! ¡Nice! Bueno, no nos hemos podido llevar el Ace con Ace El buen meme ahí, no lo hemos podido conseguir Pero, oye, no está mal, ¿eh? ¡No está mal! ¡Vamos ahí los chavales! ¡Sí, señor! ¡Qué buena jugada, eh! ¡Qué bien jugado, sinceramente! La verdad que la A despegándose una vez más de mi teclado La verdad que está genial, sinceramente De verdad, voy a tener que hacer algo con la A En serio, voy a tener que hacer algo con la A Siempre se me despega la A del teclado En los momentos más tentos de rondas y de todo De verdad, siempre, siempre, siempre Soy un auténtico desgraciado Parece que lo hago a cosa hecha Pero os juro, por lo que más queráis En este universo Que, vamos, lo hago sin darme cuenta ¡Se levanta la tecla! Pero, oye, no está mal, ¿eh? ¡4K con Ace! La verdad que está genial, sinceramente Así que, nada, vamos a pasar con la segunda ronda Vamos a ver lo que podemos hacer Y supongo que irán al mismo sitio, ¿no? Efectivo, André, amigos Vamos ahí Mucha pórbora, chavales Sí, señor Darle caña al mandangón Como dice el chocas Vale, perfecto Pues nada, pues vamos a A terminar por aquí Me gustaría ir con el tron por aquí Sinceramente cerquita, ¿no? Porque luego Me lo vas a ver No, creo que no, creo que no Creo que no, creo que no Creo que no No me lo ve, no me lo ve No me lo ve Chill, amigos Vamos los chavales Bien, mis chicos Grandes mis chavales ahí Buena, 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 buena Vale, perfecto Pues tenemos ahí un tron Para cortar todo eso Que, si nos rompen El que tenemos en la mano Pues, oye Tenemos ya ahí Un segundito de tron, ¿no? Perfectamente ahí Efectivo, André Para todo el mundo Mucha pórbora Perfecto, me gusta Ok, pues vale Pues vamos a ver Lo que podemos hacer, chavales No quiero que me salgan ni De azules Ni de aquí La verdad Así que ponerme a dronear aquí Es Bastante ¿Cómo decirlo? Vale Perfecto Me gusta Ok No hay nadie aquí Vale ¿Cómo está CCTV? CCTV parece que está limpio Ok Eh No quiero abrir esa puerta Sledge, can you green it? Vale Pues nada Perfecto Pues nada Pues vamos a tener que entrar CCTV Vamos a lo y ir aquí Si pasa lo mando Tan sentido como eso Si pasa lo mato Vale Vamos a aguantar, chavales Sin prisa Vamos a aguantar, chavales Sin prisa Porque el villín me va a pusear Fíjate El pavo tiene ansia Tiene ganas de matar ¿Sabes? A ver Me voy Mala Solo queda un aliado No 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 Ese monte aquí Que parece una estatua Parece una estatua Dios Tío, vale Me ha dejado entrar No hay nadie aquí Pues estaba como una estatua ahí Que me he colado Como si fuese yo Un Una salamandra Me he colado yo ahí Como si fuese yo ahí La madre que me parió Yo digo Vale El Jager muerto en office He escuchado disparos Del 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 Vigil En la zona de taquillas El mute Estará con él Voy a entrar en la En la zona de 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 esto, bro Y me ha salido Matar al Vigil Pero claro Yo tenía Yo pensaba Que el mute Estaba en la zona de Bunker Que el mute Iba a estar en la zona De CCTV O que el mute Iba a estar en la zona De Pitos Pero no me iba a imaginar Que me hubiese dejado entrar Y que estuviese en la zona de archivos Pues que quieres que te diga yo La verdad F de ronda Chavales Bueno, no pasa nada Igualmente está bien A ver 1-1 No está mal Si podemos meter esta ronda Mejor todavía Pero oye Está bien Igualmente Habían dos personas Gente Dos personas pusheándome Tío El Jager Y el Vigil El Vigil Dando por culo En azul Que yo ya lo iba a matar En el momento que he pusheado roja Yo ya lo iba a matar Porque como bien habéis visto allí Le había pegado Le había pegado Le había pegado yo a ella Yo al Vigil Le había pegado En la zona de azul Y yo sabía que ya Por la puerta de azul No me iba a piquear ¿Sabes? Entonces yo ya me iba Para la zona de pasillo Para ahí cortarle Pero no Era el Jager Era el Jager El que estaba tocando los huevos En la zona de pasillo Porque encima Se acerca al pasillo Y digo Vale, este se va a girar Va a recargar O se va a ir para atrás Y voy a ir detrás suyo Y... Y era el Jager Era el Jager Y el Vigil Se ha ido directamente Para la zona de taquilla ¿Sabes? Por office también Supongo Así que bueno F la verdad El mute De verdad Una estatua Tú Te lo digo Una maldita estatua El puto mute Tío Esto no tiene ningún tipo de sentido Vale, pues Arulva No está en la zona de esto Así que vamos a intentar Esconder el drone Esto para mí No sé esconderlo Pero ya me entendéis Ojo Uy, 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 uy Espérate, espérate Vale, vale, vale A ver, puedo ir a matarlo Me la puedo jugar a ir Uno para uno Nada, voy a ir con ellos No, tío, en CERMED Gente, me la juego Voy a matar al mozzi Yo solo Esto puede salir O muy bien o muy mal El mozzi está en la zona de office Puedo ir a buscarlo Vale Esto puede salir O muy bien o muy mal Vale Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Bien Aquí no tenemos a nadie Aquí tampoco Perfecto Vale Entra rápido Entra rápido Entra rápido Vale Se va Se va Se va para abajo Se va para abajo Se va para abajo Vamos a dronear, chavales No No es una buena zona Para dronear esto Ojo porque pueden volver a subir Ojo porque pueden volver a subir Y no me gustaría a mí esto Vale Ojo porque pueden volver a subir Hay que tener cuidado Porque pueden volver a subir Chavales Hay que tener cuidado Por esto Ojo porque pueden volver a subir Mira esta Mira esta Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Lo ves Parecía el escarabajo pelotero Bro Yendo agachado El escarabajo pelotero Madre de dios Que hace una frosa ahí Chavales Hay la madre que me parió Tío Que hace una frosa ahí Alguien me lo puede explicar Por favor Y por la virgen maría Tío Una frosa agachada Yendo agachada Como si fuese un escarabajo pelotero Tío Hostia puta Loco Dios santo Es que mírala Tío Es que mírala Loco Ay dios mío Del Dios De verdad No sé que hace esa señora Ahí tío En que momento En que momento Esa señora Que pinta ahí No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno Uno o dos chavales Tranquilos Calma 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 Cuatro para cinco Calma Calma Son muy buenos Tranquilos Tranquilos Va que esto se hace Coño Va que esto se hace Tranquilidad No hay que tener prisa Tranquilidad 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 Chavales Vamos allá Venga va Vamos para la zona de taquillas Me voy a poner un Un bandit Vale Me voy a poner un bandit Con la esta Pero no No vamos a ser así Vamos Me lo voy a dejar sin mira La verdad Me lo voy a dejar sin mira La verdad Si me apetece Me lo voy a dejar sin mira La verdad Tengo muchas skins Para la esta Me voy a poner esta Por cambiar algo Ya estoy un poco hasta la polla El este Ya estoy un poquito hasta la polla El este La verdad Bueno Vamos a poner Esta skin Para la mp7 Vale Y lo que vamos a hacer Amigos Amigas Va a ser Quedarnos en la zona de taquillas Haciendo banditrick Bien Perfecto Banditrick Ya me entendéis A lo mejor no hago A lo mejor si Depende de como este el temario Depende 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 de como este el temario Hago o no Vale Está guapo Me gusta Me gusta esta skin Está chula No para cambiarla Por el hielo negro Pero está guapa La verdad Así que nice Perfecto chavales Vamos allá Vamos a hacerle forzar esto por aquí Nice Aquí Vamos a hacerle forzar En la zona de outfits Que lo más seguro es que mi compañero Os da poco ayer reforzado nada Eh Podemos Exactamente Eso ya está reforzado Perfecto Entra a este Perfecto Bien Y Podríamos reforzar estas cuatro paredes Podríamos reforzar esas cuatro paredes Van a Sí Van a sobrarle fuerzos ¿Verdad? Sí Pues nada Vamos a reforzar aquí Chavales Vamos a reforzar aquí Porque si sobrarle fuerzos Reforzamos aquí directamente ¿Sabes? Nos calentamos la cabeza La verdad Perfecto Nice Vale Una vez hacemos esto Chavales Nos vamos para la zona de taquillas Rápidamente Porque esta gente ya estará llegando Y eso a mí me gusta Ok ¡Pared fortificada! Vale Me voy a jugar con la mano Me voy a jugar con los ruidos ¿Qué pueden hacer? Perfecto Vamos a poner esto por aquí No tranquilo amigos Eso ya no te lo quito Eso era antes Ahora Los aparatos A los defensores Chavales No se quitan ¿Sabes? No se rompe Vale No tenemos aquí boquetes Eso es putado La verdad Ok Vamos a aguantar aquí Vale Estamos todos aquí Esto no es bueno Y no hay nadie en punto Y no podemos meterse cuadro tampoco Ahora mismo pueden entrar y plantar Ahora mismo pueden coger Entrar y plantar Te lo doy en serio 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 Ahora pueden entrar y plantar Ojo atrás Vale Ok Vamos a movernos chavales Nada 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 Chavales Nada Chavales Somos malos Chavales Somos malos Nada 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 A ver Lo que han hecho con el capital Lo podrían haber hecho Al principio de la partida Quiero decir Al principio de la ronda Vale Le estamos vendiendo la bomba Y yo no podía rotar Porque ya la puerta de pitos Está chapada Yo no podía rotar Porque la sofía estaba Ya abajo en la zona de taller Entonces el jagr y la el La han cagado Sinceramente Bajo mi punto de vista La han cagado bastante Ahora nos vamos a quedar Nosotros en esa bomba Y ya veréis como nos van a plantar Vale Ya veréis como nos van a plantar Vale ¿Por qué? Porque una persona que esté en la bomba No les permite plantar Y normalmente Suele ser una persona Que te hace cuatro ¿Por qué? Porque claro Tú ahí en esa bomba Tampoco haces mucho Quiero decir También te pueden tirar un fuego También te pueden tirar un humo Y joderte Aunque es más complicado entrar Sobre todo por parte de la persona Que está en la ventana Pero es que la persona que está en ventana No tiene por qué entrar ¿Entendéis? Entonces necesita Tener C4 Para cuando Para cuando vayan a plantar En la puerta En la puerta Tú ahí Pegarle la hostia ¿Entendéis? Hay que hacer pinza Hay que hacer pinza La persona que está en África ¿Vale? Se tiene que encargar de la puerta África que es Esta parte de aquí ¿Vale? Esta parte de aquí África ¿Vale? Entonces tiene que haber una persona aquí O aquí O donde sea Controlando esta puerta de aquí Para esto se abren los boquetes De aquí arriba Ya sea para tirar C4 Etcétera Etcétera ¿Vale? Y yo voy a jugar aquí ¿Vale? Entonces la persona que está en África Me va a controlar la puerta Y yo voy a controlar la ventana ¿Entendéis? Y a las muy malas hago Boom Y cae directamente el C4 Ahí Mirad ¿Lo veis? Mirad donde ha caído el C4 ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces Es a lo que me refiero ¿No? Y es lo que Es como hay que defender esto Creo yo Ya podéis hacerme caso ¿No? Pero ya yo Creo que hay que defender esto así Porque si no La verdad que vamos bastante Eh Vamos bastante Vamos bastante Vamos bastante la verdad Vamos bastante mal yo creo ¿No? Vale gente Pues nada Vamos a poner esto por aquí Como también poder colar un C4 Perfectamente para Para la ventana Desde aquí ¿Sabes? Yo he llegado Muchos de vosotros lo habréis visto A meter C4 De locos La ventana que caiga directamente fuera Eso es una locura A mi me gusta mucho el C4 la verdad ¿Por qué me han abierto esto? Esto es entear Esto es entear Esto es para la persona En que juega aquí Sin tear ¿Por qué? Porque te vienen de abajo Como han hecho antes la Sofía Y te mata ¿Sabes? Entonces se complica Bueno Me van a biquear esa Bueno Estoy tú tranquilo No te preocupes Uno muerto ya Está abriendo ¿Has visto como ya se ha ido Para otro sitio? Esa Esa Escúchame Escúchame Que lo he parado El milagro ¿Vale? Porque no había nadie aquí Yo no necesito Tener un C4 Si hay alguien aquí ¿Vale? Aunque le haya metido Un humo aquí El tío de aquí Puedo hacer Prefer Y llevárselo ¿Entendéis? Porque ahí nadie te cubre A no ser que tengas Una osa O lo que sea ¿Sabes? Entonces Eso es otro tema Si tengo suerte Exactamente Es que no me iba a poner aquí Porque esto es una PUSH Yo me iba a ir para atrás Pero es que esto es una PUSH Muy básica Muy clásica Entonces yo Me he puesto aquí En el medio de la puerta Porque no me espera ahí O eso espero ¿Entendéis? Entonces básicamente Se para un PUSH así Se ha parado un PUSH Se ha parado el PUSH de Milagro Porque los ojos son malos ¿Vale? Y porque los ojos no están Compenetrados Y no están jugando en equipo Ni nada Pero así se para un PUSH Entre comillas Entre muchas comillas ¿Vale? Porque se ha parado el Milagro Lo que os digo Pero bueno Nuestra cosita Seguimos teniendo el toque Bueno A lo mejor el toque Hemos perdido un poco el toque Pero poco a poco Lo vamos recuperando ¿No? No está mal Vale pues nada Pues vamos a ver Que podemos hacer ¿Dónde vamos a ir? A Duanera Suministro Me va a pillar un PUSH Por arriba Así que vamos a reforzar A la trampilla No vamos a jugar arriba Yo por lo menos Y si tenemos que meter un C4 Se mete C4 Aquí ¿Cómo se tiene que jugar? Pero la verdad que no lo sé La verdad que a Duanas Yo siempre me pillo un PUSH Sinceramente Para a lo mejor una Melusi ¿No? A Duanas no sé muy bien defender Sinceramente Si os soy sincero No sé muy bien defender Porque ahora a Duanas Se cambia mucho ¿Sabes? Porque esta zona ahora como tal No sé cómo defenderla Realmente No sé cómo defenderla Abrir aquí abajo Boquites A lo mejor no tengo ni idea Pero lo suyo sería Poner aquí una Melusi ¿No? Un Banshee aquí O lo que sea Para poder Pues eso ¿No? Alarmar De cuando entre O algo ¿No? O jugar arriba ¿Se sigue jugando arriba? No Yo creo que no ¿No? Porque claro No arriba no puedes jugar A lo mejor sí No tengo ni idea Yo Es que ahora La zona de La zona de Aduanas No ha controlado mucho La verdad Ha cambiado tanto Que no ha controlado mucho Vamos a subir para arriba Porque supongo que no habrá Reforzado la trampilla Ha reforzado la trampilla No ha reforzado la trampilla Vamos amigo Corre Corre Puche Corre Calvo Corre Calvo Calvo Por Dios Corre amigo A lo mejor me matan Por llegar tarde A lo mejor me matan Voy a hacer un pistol a la puerta Rápido Por si acaso Por si suena a flauta Vale Me quiero meter en punta La verdad La madre que me parió No Me pilló El C4 lo mataba Si Si Le da al C4 Si Nah Al fútbol me lo llevaba Llega a detonar A ese C4 Y me hacía la ronda De mi vida Llega a detonar A ese C4 Y me hacía la ronda De mi vida Chavales No era mala Pero a lo mejor Me ha adelantado un poco Tendría que haberme Tendría que haberme Disperado un poquito Yo creo A ese fútbol me lo llevaba A 100% Con ese C4 100% Fútbol está al lado Al clave A lo mejor lo dejo A mitad de vida Pero no lo sé Se lo acabará llevando Esta ronda El vigil Hostia Los de mi equipo Que malos son Tamente No es que sean malos Sino que Está poniendo muy rápido No sé por qué No tiene por qué ser malos Tampoco Pa' luego 12 y 4 Vamos Me gusta la verdad Llegaremos a 15 Si ganamos esta partida Llego a 15 Tipo de esta ronda Si ganamos esta ronda Llego a 15 kills Vamos amigo Se la puede llevar Pero Eh plantando Buena eso No tranquilo Deja de plantar Bro Vale No está plantando Ahora mismo Te está holdeando Solo Te está holdeando Solo Gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Que partida extraña Sinceramente Con un equipo Que no ha hecho mucho La verdad Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y EF La verdad EF de partida Aunque se haya perdido Oye Nosotros no hemos jugado mal Tampoco Así que nada Chavales Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Nos vemos Adiós Adiós